Yo lo que veo es la visita de un hermano que va a ver, independientemente de que estén en algún momento distanciados, va a ver al hermano con Valesina. ¿Necesita Daniel Ortega un intermediario para hablar con los gringos? No, no necesita. En alguna ocasión vino Carlos Trujillo a hablar con él, en otra ocasión vino una señora que estaba en el gobierno de Trump trabajando en la secretaría o en la cancillería, como se le podría decir al Departamento de Estado, qué sé yo. Es decir, no necesita, Daniel Ortega no necesita a Humberto Ortega como intermediario. Daniel Ortega lo puede buscar directamente el embajador o alguien que venga de Estados Unidos. No necesita. Probablemente sí el empresariado nicaragüense que está siendo sometido por el régimen, sí necesite a Humberto Ortega para que le transmita alguna que otra inquietud. Pero, ¿necesita, por ejemplo, Carlos Pelas a Humberto Ortega para darle alguna razón a Daniel? No, no lo necesita. Entonces, esa especulación de que es el emisario, que eso se cae por su propio peso, ¿verdad? ¿Está en una situación ahorita, Ortega, de sentarse a negociar? Probablemente sí. O que esté interesado en negociar? Probablemente. Porque esto hay que verlo desde la perspectiva, digamos, del entorno geopolítico. Daniel Ortega no necesita intermediarios. No necesita a Humberto Ortega como intermediarios. Negocia directamente con los gringos. Que los gringos todavía no quieren negociar con él, ¿verdad? No quieren negociar con él porque Daniel y la Rosario dicen lo primero, al igual que Maduro, si quieren presos políticos tienen que quitarnos todas las sanciones.